Avanzan Leo y Toño, una nueva medición que muestra el acomodo del panorama electoral conforme avanzan las campañas electorales y sus posibles resultados es la dada a conocer hace unos días por la empresa especializada Massive College. De acuerdo a esta medición, si hoy fueran las elecciones para alcalde en el municipio de Aguascalientes, Leonardo Montañez se alzaría con un contundente 49.8% de los sufragios, contra apenas 29% de Morena, en tanto que Carla Espinosa, de MC, alcanzaría 5.3% de los votos. Un dato a destacar es que Leo Montañez remonta dos puntos en la intención de voto respecto a la medición más reciente, realizada hace apenas dos semanas. En lo que respecta a la lucha por el Senado, con candidaturas definidas y campaña en marcha, es claro hacia dónde van las cosas, pues mientras Toño Martín del Campo y La Chuya tienen 45.7% de preferencia en las urnas, Nora Rubalcaba y Daniel Gutiérrez Castorena apenas alcanzan 36.5%. Es de notar que en apenas dos semanas de campaña, Toño y La Chuya incrementaron 2.5 puntos porcentuales en la intención de voto a su favor, en tanto que los aspirantes de Morena se desplomaron casi tres puntos en el mismo periodo, abriendo claramente la brecha.